...de la familia, Luis Enrique Guzmán, el hijo de Silvia Peñal, habla y opina sobre el caso. Este escándalo que hay de Frida Sofía que ha desatado a la familia, que es bastante fuerte. Vamos a ver lo que dijo. Luis Enrique Guzmán reacciona a las declaraciones contra Silvia Pasquel y Michelle Salas, que ha realizado su sobrina Frida Sofía, quien a través de su red social dio a conocer que estalló por las comparaciones con la hija de Luis Miguel. Y añadió que internautas le han ofrecido dinero para que se quite la vida. Los problemas familiares son los problemas de salud de mi mamá, no lo que andan diciendo las chamacas en las redes. Sí, no, pues a mí me tiene sin cuidado lo que digan. Pues mira, ¿se pelearán o no se pelearán? Pues así son las chamacas, ¿no? Esos son los lados negativos de tener redes sociales, ¿no? Y de tener un Instagram y un Facebook en el que la gente pone babosada y media y luego ni siquiera sabe lo que pones. Al rato te arrepientes. Pero estás aventando esa información al mundo. Lo que tenía, lo de antes era que podías pensar antes de decir las cosas. El productor respondió a la versión de que su hermana Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel se pelearon a gritos por los comentarios de Frida. Eso no lo he visto, no estoy tan al día. Pero yo la verdad he estado muy al tanto de mi jefa, ¿no? Y respondiendo muchas llamadas tanto de amigas, actrices, hay mucha gente que quiere mucho a mi mamá y más o menos tratando de detenerlos al día de cómo va y de cómo va respondiendo. Guzmán opina que los problemas de salud que doña Silvia Pinal enfrentó son motivo suficiente para que las jóvenes hagan las paces. Creo que cuando eres joven no te das cuenta de lo importante, cómo hay que valorar la salud y la relación con tu familia. Es una lección para todo el que la esté escuchando, el que la esté observando, porque si estás en tu propio sistema solar, pues ni pelas. Y este es el mensaje que le manda a su sobrina Frida Sofía. Yo la quiero mucho a Frida, la quiero mucho, pero pues también se le va un poquito la lenguilla. Hoy viene lo mejor Sebastián Reséndiz. Le mandamos saludos a Luis Enrique, está muy chistoso, porque no se quitaba el casco. Es que cuando traes casco, tú crees que te escuchas bien, pero por lo menos... Es como Darth Vader, ¿no? No, 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 saludos. Como cuando se llevan con cuidado a mi cilio y entonces es como de... ¿Ah, sí? ¿Qué? Sí. Oye, y tiene razón lo que dice, son brocas de las chamacas, como les dice, ¿no? Sí, y también tiene razón decir que hay que cuidar a la familia. Hay que cuidar a la familia, exactamente. Y hay que tener cuidado. Si ya han pasado tantas situaciones dolorosas, complicadas, difíciles esto, pleitos... Y se lograron perdonar, ¿para qué seguirle chamacos? Simplemente el capítulo de ella fue una maravilla, el capítulo de ella. Fue una maravilla en producción, hecho, al rato lo vamos a hablar. No, que acción de a ti, Ernesto. ¿Por qué? ¿Qué capítulo tan fuerte en su vida?